Hola, ¿cómo están? Soy Kristen More. Les quería enseñar a tocar un temita de un armonicista que me gusta mucho, que se llama Jean-Jacques Milteau. El tema se llama Beatmold Lafayette, del disco Soul Conversation. La armónica está para una armónica afinada en sol, segunda posición, re. También les aprovecho de decir que estoy haciendo clases online, como presenciales, con todas las medidas pertinentes. Y bueno, les dejo la tablatura abajo del vídeo y en un costado les dejo mis contactos, por si quieren clases, por si quieren afinar su armónica, cambiar lengüetas, ponerle un pein en madera, etc. Les recuerdo que también hago un micrófono para armónicas que se llama Heart Salt y un pedal a tubos, una distorsión que se llama Woodcaster. Así que eso, les dejo el de mitad, que estén super. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!